Pero un cachito, si el Dani me está sacando fotos, te juro por dios, no te estoy sacando fotos ¿Cómo se llama esto Pablo? El celular, ya vas a ver cuando se lo agarre, se lo ve ese rostro Qué costumbre que tiene Pablo, no te estoy sacando fotos, entonces sácame salud encima Bueno, contame de la chica esta que ha venido No me digas Sí El cuello Qué lindo Qué lindo Y qué decía de tu casa, de lo que vio, de lo que fue, no sé Así Sí